Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver un ejercicio de ruta crítica. ¿Cuál es la finalidad de esto? Resulta que nos dan unas actividades que requieren de una duración y requieren de un predecesor. Estas por lo regular vienen dadas en grafos y esta uno tiene que armar la red como tal. Entonces al lado izquierdo están viendo ustedes las actividades, el procesor y la duración y en la parte inferior montamos la red como tal. Cada redondito de estos es el nodo, cada letra de la actividad y cada número es la duración de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, para armarlo de eso lo tenemos que hallar de dos formas, una que va hacia el lado derecho donde se suman y la otra que es devolvernos hacia el lado izquierdo donde se restan. Siempre vamos a tomar una especie de cruz donde en cada extremo va un valor. En el valor superior izquierdo va el tiempo inicial más próximo. En el lado derecho superior va el tiempo final más próximo. En el izquierdo inferior va el tiempo inicial más lejano y en el lado derecho inferior va el tiempo final más lejano. Siempre arrancamos, tenemos un inicio y un final. En el inicio todas van a ser cero porque no tenemos nada más. A la siguiente, yéndonos hacia el lado derecho, ¿cómo va a terminar la ruta? sería sumando las actividades. Entonces tenemos cero, más ocho que dura la actividad A, sería ocho. Para B, sería ocho. Más ese cuatro que tenemos, la actividad serían doce. Para E, serían doce. Más diez de la duración de las actividades serían veinticuatro. Y para el final de la actividad, veinticuatro más cero, porque no tenemos tiempo, sería veinticuatro. Eso sería, ese tiempo va en segundos, minutos, horas, días, en lo que se especifique el problema como tal. Hacia la parte inferior tenemos ocho, arrancamos con dos que es la actividad D, nos da diez, y vamos hasta el final, como no tiene actividad terminaría diez. Si se dan cuenta, al final llegan dos flechas, por la parte E y por la parte D. Por la parte E tomamos veinticuatro, por la parte D tomamos diez. Siempre se deja la mayor, en este caso veinticuatro. Nos devolvemos. Tenemos veinticuatro menos diez, catorce. ¿Correcto? Pero como a esta le llegan dos, el tiempo próximo no sería diez, sino serían ocho. ¿Por qué? Como le llegan dos flechas, a esta se deja la menor, y así sucesivamente vamos hacia la izquierda, hasta que lleguemos al lado cero. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hallar los tiempos de holgura. Los tiempos de holguras es hallar el tiempo final más lejano, que lo declaramos con la letra LF, y el tiempo final más cercano, la resta de estos. ¿Correcto? En aquellas actividades donde nos dé cero, esa significa que esa es la ruta crítica. ¿Listo? Si miramos el ejercicio, la actividad A nos da cero, la actividad B nos da uno, la actividad C nos da cero, la actividad D nos da siete, la actividad E nos da cero, para llegar al final de ella. Al aplicar la ruta crítica, donde había uno, nos da que la ruta crítica era el inicio A, C, E y el final, y eso nos da un recorrido total de veinticuatro. El tiempo de oración, como les digo, puede ser segundos, minutos, horas, días, semanas, no sabemos en qué es. Esto sería lo referente a la ruta crítica. Nos veremos en otra ocasión con otro tema.